Muchachos, primero de nada, felicidad de Salto Murlos, de nuevo partido, de nada más. Te lo merecemos y de siempre, de siempre. Muchachos, objetivo cumplido, boludo. Dijimos que en los cuatro meses que íbamos a ser el mejor de salta, y hoy, hoy somos el mejor de salta, boludo. Hoy somos el mejor de salta, porque lo demostramos todo el torneo. Hoy somos el mejor de salta, objetivo cumplido, boludo, objetivo cumplido, porque cuando los papas quemaron, nos rompimos el horto, y sacamos el partido adelante, y volvimos a ser los mejores de salta. Así, así se juega todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es la gana, eso es morder los dientes, que corra sangre hasta el cuerpo, y así se juega, boludo. Tremendo, tremendo, es el juego, es el juego. Y eso, y ahora, una fecha más, muchachos, objetivo cumplido, pero no termina acá, boludo. Ahora vamos a Santiago Lesterón, y vamos por todos, vamos por todos. Así se juega, ¿no? Nos dejamos ahora, el domingo, que estamos en Santiago Lesterón. ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Va vos, va de lo mismo. Cuando empezó el año, dijimos que le vamos a poner un primer objetivo, y ahí vemos cuál es el segundo objetivo. Bueno, el segundo objetivo, ya lo tenemos acá. El primer objetivo, cumplido, tolzamos, para más. Entonces, esta semana, esta semana, lo vamos a laburar para ir a buscar el segundo objetivo. ¿Está? Buen partido, muchachos. ¡Francidada, muchachos! ¡Francidada, muchachos!